Tango de fondo Yo he visto su estilo dentro de mi orquesta a través de nueve años Imagínense, en el año 50, debutó a Rodolfo Lezica Y son muchos los éxitos de Rodolfo Desde No me hablan de ella, Historia de un amor y todavía te quiero Risky, Canzoneta Son muchísimos los éxitos y muchos los momentos vividos con él Maestro Varela, ¿cómo llega Lezica a su orquesta? ¿Y por qué Lezica? Cuéntamelo Bueno, llega de pura casualidad Yo ensayaba por primera junta con la orquesta Que estaba preparando para debutar en el Chanteclero en el año 50 Tomé un taxi Y mientras iba viajando escuchaba que el pibe que manejaba Iba tonando Me gustaba la voz, iba cantando algo Le digo, ¿le gusta cantar, pibe? Ese era Rodolfo Ayelo Ese era Rodolfo Ayelo Me dice, sí, me gusta cantar Le digo, no se animaría a probarse con la orquesta Y con ese gesto típico de Lezica, que es muy típico todo Le dice, casi 10 vueltas Me dijo, ¿me estás cargando? Digo, no, yo soy tal persona, tal y tal Termino de dejar la orquesta dar Y eso, debutó en el Chanteclero con mi orquesta No quería conversar, se lo llevé hasta el Chanteclero Y en el Chanteclero lo probé Y fue probarlo, escucharlo y quedar en la orquesta Debutó el 6 de junio Hasta el año 59 firme Desde el 50 al 59 con la orquesta Con grandes creaciones Con grandes creaciones en Iredesma Duos, solos Bueno, una historia inolvidable para mí Con tango de fondo, con un café de amigos En el día del amigo Recordamos un amigo que se fue Gracias, Maestro Varela Bueno, para mí no se ha ido, ni se irá nunca Lo llevo presente He estado esa mañana con sus familiares, con él No lo he visto porque yo no saludo a los familiares No puedo, no tenía fuerza como para mirar Su lecho mortorio a Rodolfo Pero lo llevo, lo llevaré grabado hasta que me toque a mí también Gracias, maestro Varela Siguiente Gracias, maestro Ján